Pensar que dejaste a mamá... Yo no dejé a tu mamá, ella me dejó a mí. Porque dijo que eras un egocéntrico y egoísta, que todo tiene que girar alrededor de ti. Al menos yo sí tengo cerebro, porque si no lo tuviera yo sería igual que tú. Pues yo tengo mucha suerte, porque en lo que a mí concierne no tienes nada de mí. Bien, porque ya me cansé de estar aquí. ¿Pero qué es lo que esperas de mí? No me des la espalda, señorita, dime qué es lo que quieres. ¡A mamá! ¡Suscríbete al canal!